y de verdad muchísimas gracias a Isabel López porque prácticamente se trajo a una gran parte de estos artistas oaxaqueños de talla internacional hay que decirlo que están participando en este primer simposium internacional de pintura porque por supuesto Oaxaca de Juárez sede de este magno evento están con nosotros también Miguel Guzmán los saludo con gusto bienvenido Miguel gracias por la invitación hombre gracias a ustedes Alexis Villafán también artista plástico bienvenido que tal muchas gracias y José Jiménez bienvenido José bueno ustedes también son parte activa de este evento que se está realizando en la ciudad de Oaxaca si así es estamos este participando gracias Isabel que nos invitó a Villafán a la maestra Justina Fuentes que nos dio la oportunidad por por estar aquí y poder intervenir las piezas no las cuatro piezas que estamos trabajando y que te puedo decir estamos echando los kilos y sacando todo lo que traemos dentro son ustedes la nueva parte de la nueva camada de artistas jóvenes sí sí en realidad soy el más joven de la galería de arte de Jesús Villafán agradezco a Isabel por la oportunidad de voltear a ver como mi trabajo también a Justina a Sammy que ha proporcionado ciertos materiales para poder poder hacer esto posible este de igual manera ha servido demasiado no creo que mi primera interacción con esto con la mayoría de los artistas ha sido muy buena he aprendido cosas he aprendido técnicas he convivido con varios de ellos y creo que de eso era lo eso era lo principal para nosotros como los artistas entender y superar esa parte del de la promoción y la interacción con ellos es muy joven José 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 Jiménez cómo te sientes al lado de estos monstruos prácticamente del mundo del arte pues me siento muy bien agradezco a Isabel que me ha incluido es en en este proyecto ha sido muy entrevistas con todos y efectivamente soy el más joven de los oaxaqueños tengo apenas 20 años y me ha servido mucho para analizar nuevas técnicas para convivir y para pues ver los demás estilos muy bien vas a participar me imagino que en este gran mural que están preparando y del que ya nos hablaban hace algunos instantes tú ya tienes en mente de qué manera vas a contribuir en él aunque pongo una mancha ya estoy participando en él Jesús Miguel perdón Miguel pues yo la temática que estoy trabajando es paisajista somorfa no a mí me gusta mucho la fotografía le tomo fotografía a los árboles hojas no cosas así muy pequeñas y eso mismo los manipulo y el resultado es lo que llevo a la pintura no me da otra como otro lenguaje para poderlo manejar entonces si más o menos yo tengo idea y voy a ir sobre esa esa temática alexis si pues igual de igual manera las manchas de color los degradados por manchas o plastas de color son como algo que más utilizo entre soy como igual retratista de la naturaleza de los animales las plantas quizá vaya por ese lado por el lado de las pencas de maguey este los quiotes a veces hay gente que no entiende el trabajo que realizan los artistas plásticos no entienden los trazos no entienden las figuras cómo involucrar a este a estas personas a que conozcan el trabajo que realizan ustedes empezamos con jose bueno en mi caso mi pintura es muy figurativa mi pintura habla mucho de la infancia a mí me gusta que la gente cuando vea mis pinturas se acuerde a algún momento de la infancia o de algún momento que haya tenido con su hijo o ella en persona sinceramente nunca me he metido a algo abstracto algo de manchas algo que yo no pueda explicar entonces no te contesta esa pregunta miguel pues como me decías no de cómo a cómo traerlos hay un diálogo que es espectador y obra no sea realmente el espectador se tiene que entender con la pieza a veces te te da diferentes con te puedo decir sentimientos no alegría tristeza según los colores también que manejamos no cálidos fríos etcétera entonces pues más que nada es el espectador el que tiene que acudir a poder es a ir a estos espacios y vean ahorita hay muchas 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 temáticas diferentes técnicas y es totalmente enriquecedor lo que lo que hemos estado aprendiendo aquí entonces pues más que nada vayan que vayan a ver que vayan por supuesto alexis si de igual manera creo eso no a mí no me interesa como el el guiar al espectador a remitir algo en específico se me hace muchísimo más interesante que el espectador vaya y interactúe con la obra y deduja algo por algo que a él le haya remitido ya me como que no me gusta que la gente vea lo que yo quiero que ya vea no sino que se me hace más interesante que es una interpretación muy personal de cada sí en realidad pues el arte es así no es subjetivo claro isabel y nos quedan cuántos días de aquí al 30 estamos a cuatro días cinco días nos quedan seis días y bueno no es cierto ellos no son los más jóvenes tenemos un jovencito de 12 años se llama sebastián él es una persona con discapacidad y también lo incluimos él es un niño creed y está participando con nosotros también entonces lo que trata lo que tratamos de hacer de ser incluyentes y si a él le gusta y se motiva él está con nosotros también lo van a poder ver pintar también en morelos 805 y bueno pues invitar a todo el público que nos vayan a visitar a esta dirección ahí vamos a estar a partir de las 11 de la mañana hasta las cuatro y media porque de cinco a siete son las prácticas son las prácticas en el museo donde es donde interactúan dos oaxaqueños y un internacional para el intercambio de ideas de técnicas y ahí vamos a estar por favor acompáñenos vengan a visitar a todos estos talentos que tenemos aquí en oaxaca sintámonos orgullosos de lo que tenemos oye isabel te digo no hay apoyo institucional porque una empresa particular decide salir al paso y decide impulsar estos jóvenes porque nosotros como marca queremos nunca olvidar de dónde venimos oaxaca nos ha dado mucho nos ha dado mucho apoyo entonces creo que es un poquito de retorno hacia nuestra gente porque no son proyectos solamente de arte tengo proyectos del mismo campo tenemos proyectos para la artesanía y ahí vamos poco a poco creo que debemos ser incluyentes debemos ser ayudar de otra manera no estamos saliendo adelante y oaxaca ahora es el estado con mayor pobreza en la república mexicana entonces necesitamos poner nuestro granito de arena y nosotros como empresa estamos comprometidos a hacerlo hacerlo y otro proyecto también que tengo es para las personas con discapacidad vamos a empezar a trabajar ya muy pronto y ahorita me da más fuerzas porque tengo dos grandes patrocinadores que uno que es el señor sami gafari y el otro es el contador marcos de mrc y que ellos también se suman creí son se suman a esos proyectos entonces ahora ya podemos ir avanzando un poquito más rápido antes éramos más lentos hacíamos proyectos más chicos porque todo lo financiamos hay que teníamos que vender tenemos que en pedir prestado pero ahora pues ya se suman un poquito más de patrocinadores y espero que que más personas se sumen con nosotros para seguir impulsando todo esto que tenemos aquí en oaxaca bueno pues en lo que a medios de comunicación se refiere cuenta con el espacio de mvm televisión después ciudadano por supuesto ustedes también saben que este programa es de es de ustedes es de los ciudadanos y por qué no decirlo también de los artistas hay que hacerle yo creo que una invitación a la gente para que vaya para que los conozca para que conozca el trabajo que están haciendo no si empezamos con alex sí claro pues están todos invitados vamos a estar creo en morelos morelos cuál es el número 805 ahí vamos a estar trabajando igual han estado entrando a algunas personas y preguntan y creo que también estamos abiertos a eso no a compartir el conocimiento a compartir lo que sabemos y pues visítenos y otra cosa también importante como decía este isabel las pláticas son en el museo los pintores a las 5 de la tarde y estamos este platicando bueno dos artistas oaxaqueños y un extranjero sobre nuestra sobre la trayectoria artística no toda la experiencia de todo lo que hemos hecho y pues conocer más y conocernos aún más no para que sea más enriquecedor esto perfecto jose pues como mis dos compañeros dijeron los invitamos a estas dos actividades para que tengan conocimiento de lo que hacemos un conocimiento visual y un conocimiento más completo acerca de nuestra historia nuestra vida y la experiencia de nuestras piezas en el museo de 5 a 7 y pintando de 11 a 4 y media pues ahí está isabel nos queda medio minuto para despedirnos algo más que quieras comentar nada muchísimas gracias por el espacio y vengan todos a vernos por favor y que todos los medios de comunicación apoyen este proyecto apoyen a estos oaxaqueños y los esperamos de yo siempre estoy de 11 y media y en morelos cualquier información no tengo no tenemos un programa tan específico porque vamos cambiando para hacerlo mejor y el jueves también vamos a tener un gran evento que ya les estaré informando traemos que vamos a estar en la cochagua ya conociendo un poquito más del proceso también de buscar para por día y ya estamos terminando entonces mucho agradecerle al público en general pues muchas gracias a ustedes muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta emisión de espacio ciudadano auditorio gracias a usted por el favor de su atención lo invito para que el próximo miércoles nos veamos aquí 11 30 horas de la mañana en este programa donde solamente abordamos temas de gran relevancia sabe que el miércoles que qué tema le tengo preparado la medicina tradicional esto hay una gran confusión en torno a quienes son realmente médicos tradicionales quienes son curanderas tengo a un especialista que va a abordar este tema les sugiero que esté muy pendiente va a estar muy muy interesante al igual que el programa del día de hoy nos vemos en la próxima emisión de espacio ciudadano canal 0 71 de y si hace entonces muchísimas gracias suscríbete